Como Jonathan David Sánchez Romero, de 20 años, fue identificado el joven que falleció en atentado sicarial ocurrido hacia las 7 de la noche del lunes 8 de agosto en el barrio Provivienda de Barranca Bermeja. Según versiones en el lugar, el joven se encontraba sentado en unas escaleras afuera de su lugar de residencia en el momento en que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. La Policía Nacional es informada sobre un caso de una persona lesionada por arma de fuego que ingresa a la clínica La Magdalena. Una persona proveniente del barrio Provivienda. Esta persona corresponde al nombre de Jonathan David Sánchez, de 20 años, quien es auxiliada por sus familiares y llevada en un taxi hasta la clínica. El hombre herido fue llevado a una clínica de la ciudad en un vehículo taxi, pero por la gravedad de sus heridas murió horas después. Estamos indagando con el grupo de policía judicial de inteligencia para dar con los responsables de este hecho que se presentó acá en la comuna número 5 de la ciudad de Barranca Bermeja. Cabe anotar que este hecho posiblemente es por el control territorial del microtráfico acá en la comuna número 5. Según la policía, hasta ahora se continúan adelantando las respectivas investigaciones por parte de las autoridades y se espera dar con el paradero de los presuntos responsables del hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!